bienvenidos a un vídeo más hoy te llevaré a un pueblo mágico llamado alegría en el país del salvador fue una aventura muy impresionante ya que tuve que recorrer más de 500 kilómetros y más de 8 horas en auto para llegar a ese lugar llamado alegría este pueblo está ubicado en la cima de un volcán llamado tecapa allí hay un pueblo que se llama alegría cuenta la historia que hace muchos años este volcán hizo erupción y en el cráter se formó una laguna verde que hoy se llama la laguna de alegría y la distancia de san salvador al municipio de alegría es de 120 kilómetros toma aproximadamente dos horas en auto desde san salvador la capital al municipio alegría es un municipio del departamento de usulután se encuentra ubicado limitando al norte con mercedes sumaña al oeste con jucuapa al sur con santiago de maría y al oeste con berlín según el censo oficial tiene una población de 11 mil 712 habitantes una extensión territorial de 42 kilómetros cuadrados alegría es un pueblo precioso a una altitud de 1235 metros sobre el nivel del mar definitivamente uno de los municipios más altos en todo el salvador el clima que posee es muy agradable debido a su cercanía con el volcán el clima que posee es muy agradable debido a su cercanía con el volcán de alegría y al el clima que posee es muy agradable debido a su cercanía con el volcán de alegría y al en los bordes del cráter del volcán de tecapa hay un pueblo con un matiz antiguo y colorido con un clima fresco y fabuloso en el cráter del volcán también se encuentra ubicada la laguna de alegría conocida también como la esmeralda de américa alegría es de origen náhuatl y significa laguna de las piedras desde el siglo 19 el principal patrimonio económico de alegría ha sido el cultivo de café así como en las localidades vecinas de santiago de maría y berlín además existen viveros para el cultivo de plantas ornamentales que ofrece el pueblo de alegría puedes visitar la laguna de alegría conocida también como la esmeralda de américa puedes visitar el mirador de las 100 gradas y apreciar el paisaje además puedes disfrutar del festival gastronómico y de los locales de artesanías los cuales van desde un dólar para que puedas regalar a tus familiares y amigos el municipio ha hecho del turismo una importante fuente de ingresos para sus pobladores desde el año 2002 este progreso ha sido reconocido por el ministerio de turismo de el salvador con el premio pueblos vivos en los años 2009 y 2010 la oferta incluye alojamiento tours alimentación y tiendas de artesanías además de la casa de nacimiento de alberto más ferrer alegría podemos decir que es un municipio con un matiz antiguo y muy colorido es uno de los municipios más turísticos en el salvador hoy ya conoces este lugar mágico gracias por ver el vídeo hasta el final suscríbete para más vídeos como este no